Ya casi un año que está la delegación aquí, la propia delegación, digamos, su edificio propio, es la única delegación de profesionales que tiene el departamento. Ustedes comenzaron en otro lugar, pero ya hace varios años. Claro, hace cuatro años ya que empezó en el estudio del arquitecto Perti, y bueno, por gestiones del arquitecto Joel y arquitecta González, bueno, se consiguió este local, digamos, y bueno, la delegación hoy funciona acá de manera permanente. ¿Cómo está funcionando, digamos, la gente se está acercando? Sí, digamos, la delegación funciona en todo lo que son el visado de los planos, digamos, los planos de arquitectura y los planos de electricidad, digamos, los compañeros, los colegas, hacen su gestión aquí, digamos, en esta delegación, y bueno, evitan el viaje a Salta y todo lo que es viajar a Salta para hacer los trámites. O sea, significa que la gente en realidad no viene, viene el arquitecto que ellos contrataron para hacer el trabajo. Claro, el profesional. Obviamente que la delegación está abierta a cualquier consulta que quiera hacer las personas en cuanto a lo que tiene que ver con un proyecto, sobre dirección técnica, tanto Joel como yo estamos siempre dispuestos a eso, digamos, pero sí, bueno, sirve para todo. ¿Ustedes tienen mandato por cuánto tiempo más? Y bueno, justamente ahora es la... ¿Ustedes también están en la lista? No, 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 la elección se hace a nivel provincial, y bueno, el delegado y el subdelegado, bueno, acá en Güemes nosotros lo elegimos y eso lo tenemos que pactar entre nosotros. Bueno, contento con estar aquí, parte tuya. Sí, sí, muy contento y feliz, digamos, de que todos los colegas se acercaron, participaron casi la mayoría, casi todo, porque los que no lo hacen aquí lo van a hacer en Salta, así que eso es bueno, digamos, para una democracia dentro del colegio.